¡Buenos días! Gana cerca de ti y te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.613 del 2 de junio de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Regresó la gran rifa antioqueña, cargada de premios. ¿Qué esperas para actualizarte? Cómprala por 10.000 en nuestros puntos Gana y sé el próximo ganador. Y el número ganador es el... 4... 4... 2... 0. Sorteo, repito, el número ganador es el 4420. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!